Bueno, pues ya estamos aquí con el senador Miguel Ángel Chico Herrera. Miguel, ¿cómo estás? Arnoldo. De plácemes, ¿verdad? ¿Nombre? Después de que viste la encuesta de Mitowski la semana pasada, ¿cómo estás? Bueno, no, no, yo... Ya me dijeron que la mandaste a hacer, ¿tú? No, ¿cómo crees? No, de ninguna manera. Esos son los adversarios... Yo que te vasco, dije, sí, no la mando a hacer, Miguel. Estas son muy caras. Sí, además. No, 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 este... Bueno, primero, es una encuestadora muy seria. Esto viene desde el 2012, que estábamos, pues, bien posicionados, con buenos números. Ahora, pues, yo creo que este cargo del Senado de la República nos permite, pues, tener buena presencia a nivel nacional, pero sobre todo en Guanajuato. Y, bueno, pues... Bueno, hay que, para ubicar el contexto... Estamos bien ubicados, Arnoldo. Porque eres el triista que la gente recuerda más, tiene la mayor recordación de nombre, ¿no? El más mencionado, el más conocido. Bueno, habla... Primero la encuesta habla de conocimiento. Conocimiento. De los posibles aspirantes por cada uno de los partidos. Incluso viene no solo PAN y el PRI, viene Morena, viene PRD. Es una encuesta completa, es una encuesta seria. Pues, Mitowski tiene toda la seriedad de esto. No quiere decir que esto ya sea una decisión de ninguna manera, pues, son fotografías del momento. Hay que seguir trabajando. Diego Silva Rodríguez, el más conocido por el PAN, dice la encuesta, y Miguel Ángel Chico por el PRI. No, me llamó la atención que Gerardo Sánchez es menos conocido por ser candidato en Morena. Bueno, así están los números, están las encuestas. Él tiene su estrategia propia como senador, en lo que él pueda aspirar. Somos compañeros en el Senado. Pero vamos por partes. Sí. La encuesta dice, y eso me pareció muy interesante, que la gente ve la inseguridad como un grave problema. Que está preocupada por el tema de la ciudad, en un porcentaje de arriba del 60%. Que los 70 y tantos por ciento de guanajuatenses están peor que en años anteriores, que se sienten que viven peor que en años anteriores. O sea, el boom económico que representa un Producto Interno Bruto alto en los últimos años, muy por encima de la media nacional, no significa que haya bajado a los bolsillos de la gente en Guanajuato, Miguel. No ha bajado. Bueno, yo he tenido la oportunidad ahora como senador de la República a platicar con diferentes líderes empresariales en el Estado. Y ellos comentan, bueno, está muy bien que lleguen inversiones, pero ¿qué hay con los inversionistas locales? ¿Qué hay con los inversionistas guanajuatenses? Si nosotros hubieran dado lo que les han dado a las armadoras, bueno, pues con la gran clase empresarial que hay en León. ¿Por qué no decirlo en Celay, en el mismo Irapuato, Salamanca y en otras partes del Estado? Bueno, pues si impulsas a esos empresarios a que inviertan en el noreste del Estado, en el sur, pues quizá el equilibrio económico de las diferentes regiones estuviéramos mejor. Yo no critico las armadoras, me vería yo muy mal, muy visceral. No, estrategias complementarias. Son estrategias complementarias. Hay que aceptar que estos empleados trabajadores no tienen un salario, pues digamos, muy decoroso. Pero bueno, a fin de cuentas se les da la oportunidad laboral. Pero bueno, la encuesta, yo estuve analizando cómo Zona Franca le dio el análisis. Pues sí, el 72% que se siente en peor y que no sea un candidato cercano al gobernador. Esas son las cosas, ya en la parte política te voy a decir. La parte política, el PRI está muy mal calificado. Esta parte que mencionaste. O bueno, tú llevas la entrevista. Sí, 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 para sacarle el jugo a la encuesta. Sí, 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 a mí. Dos respuestas llaman mucho la atención. O sea, la gente también mayoritariamente piensa que el próximo gobernador, ahí ya no se habla de candidatos, que el próximo gobernador sea un hombre con experiencia. No tan joven. Las canas, ¿verdad? Y dos. Que tenga canas. No tan cercano o no cercano al gobernador Miguel López. Ajá, así es. Eso también te sonó muy bien a ti, ¿no? Pues bueno, nosotros ya, ya soy más o menos contemporáneo de nuestro amigo Arnoldo, pues ya, ya estamos, estamos, tenemos experiencia y alguien no cercano al gobernador, pues evidentemente, pues... Pero ¿cómo interpretas ese sentimiento de los encuestados, esta muestra de guanajotenses que aparecen ahí? ¿Por qué? Márquez es un gobernador bien evaluado, no obstante, no lo comparas con muchos en el país. Yo considero que el tema de la inseguridad ya le empieza a golpear a la imagen del gobernador Márquez. Ya la gente, todo lo que vemos en León, en Irapuat, en Laya, en todos los municipios en materia de seguridad, si bien hay una estrategia de quererle, pues, enviar la responsabilidad al gobierno federal, pues el gobernador de este estado y todos es donde la ciudadanía voltea a ver. Yo veo que ha habido un desgaste de acción nacional, sobre todo el anterior sexenio y este, con los temas de corrupción. El robo de trenes. Bueno, el robo de trenes. Se pide que vengan fuerzas federales. No, el robo de trenes y el robo de hidrocarburos. Somos primer lugar en robo de hidrocarburos. Somos el primer lugar en el robo de trenes. Ahora, estos números del sistema ejecutivo de seguridad pública. ¿El secretariado? Secretariado. Secretariado. Nos muestra también a Guanajuato en el tema de los homicidios en un primer lugar. Pero yo te iba a decir, se integró una Secretaría de Seguridad Estatal, que no existía en la época Romero Hicks. Es el único estado que cuenta con una especie de gendarmería estatal, que son las fuerzas de seguridad pública del estado. Oaxaca y Guanajuato, por nuestras constituciones, por temas históricos. Y se han convertido en policías estatales. Se les ha capacitado, incluso hay grupos de reacción inmediata, etc. Y no los vemos actuando. Se quiere que sean fuerzas federales los que actúen. Este es un problema... Tú sabes mucho del tema de seguridad. Bueno, tuve la presidencia de la Comisión de Seguridad. Pienso que los últimos tres gobernadores de Guanajuato, incluido el actual, no voltearon a ver la seguridad con la seriedad que debió haber sido. Romero, Oliva y Márquez. Los tres últimos son Oliva, López Santillana, que fue interino, y Miguel Márquez. Yo creo que en los tiempos de Juan Carlos Romero Hicks era otra la visión, aunque también no se sentaron algunas bases. A lo que voy es lo siguiente. El presidente Felipe Calderón presenta una iniciativa en el Congreso de la Unión de cambiar el modelo policiaco. Guanajuato, sin una entidad gobernada por Acción Nacional, yo entendería que Juan Manuel Oliva, que en ese momento cuando se presenta la iniciativa, ejercía como gobernador del Estado. Si bien en el Congreso de la Unión, por lo que haya sido, no caminó la iniciativa, por falta de acuerdos, el gobernador Oliva, el gobernador López Santillana y el mismo Miguel Márquez, que ya lo está haciendo, podrían haber servido convenios de colaboración administrativa. Yo incluso se lo propuse a Juan Manuel Oliva. Yo como diputado le comentaba, hoy gobernador, el sur de Guanajuato, Moroleón y Uriangato, que los gobernaba el PRI, por cierto, con dos profesores, puedes hacer una especie de laboratorio. Estaba viviendo una situación de inseguridad muy dura y que puedas instaurar el mando policiaco. Se lo volvió a sugerir a López Santillana con el alcalde de Moroleón. Recuerdo que no acudió el de Uriangato por otra razón, no estaba muy de acuerdo y se respetó su punto de vista. Y podríamos haber sentado las bases, surgiendo del sur de Guanajuato, estos convenios de colaboración y que dependieran de un mando policíaco directamente de nuestra policía estatal, que son las fuerzas. Pero vaya, no caminó. El gobernador Márquez ahora ha avanzado en 14 municipios. Yo te doy un ejemplo. Y al auditorio, evidentemente, tú crees que la policía o la corporación policíaca de Celaya, no hablemos de León y la de Irapuato, cuántas décadas tiene teniendo un problema grave de inseguridad y cómo se ha señalado la corrupción y la falta de capacitación y de resultados de la policía de Celaya. Déjate del golpe mediático, el golpe operativo y los resultados que hubiera dado ya si Celaya, desde los tiempos de Oliva o de Miguel Márquez, ya tuvieran un mando desde Guanajuato. Evidentemente, esa policía no funciona. Entonces, hemos perdido años, muy importantes, por lo menos cinco, en el manejo de cambiar nuestra manera de dar la seguridad a los guanajuateses. La prevención, lo platicaba contigo en el anterior programa que tuve gusto de ser invitado por tu persona. Las pandillas en León, la prevención, cómo va a ir creciendo. Y que esto, y voy a sonar muy fatalista, pero esto si no actúa López Santillana, si no actúa Miguel Márquez, esto se puede convertir en un Ciudad Juárez. Y no estoy siendo fatalista. Tengo estadistas, estadísticas y tengo comentarios de funcionarios federales que se dedican a la prevención. Bueno, ese es un problema grave, Miguel. Sí. Y vemos otros en el horizonte. Sí. Hoy yo escribí al tema del agua. Sí, lo leí. León requiere agua de Jalisco, hay que hacer una gran labor. Y ya vimos el tema del zapotillo. Y el norte del estado que está recurriendo a un acuífero. Nos estamos sacando el agua de hace 400 mil años. Y que es agua contaminada por tanto tiempo estar en el subsuelo. Y por eso yo no soy un experto en agua. Pero el tema de la insuficiencia renal, por ejemplo, el noreste del estado es la extracción de agua de esos pozos. Hay que poner más profundo porque ahorita el agua está contaminada. Pero quizás pronto ya no haya agua. Se está abatiéndose con tanta rapidez ese acuífero. ¿Y qué soluciones estamos viendo? Soluciones. ¿Hace cuánto empezamos a hablar del zapotillo y vemos que hoy todavía no se concreta y hay conflictos? Así es. El trasvase de cuencas está convertido en una gran polémica aquí y en todo el mundo. Y nos ha perjudicado mucho aquello que pasó en el 91-92 del convenio del ERMA del agua precisamente para la laguna de Chapala. Bueno, son temas de gobernanza. Son temas de seguridad estatal. ¿Y ves al gobernador Márquez hablando de estas soluciones? Yo no lo veo. Entonces, ¿quién llegue en 2018 va a recibir graves problemas? Yo veo al gobernador Márquez concentrado o estuvo en las mesas anteriores en la inversión, en las armadoras, en otros asuntos, metiéndose ya más en la educación. Pero pienso que este gobierno descuidó temas del agua, temas de seguridad, temas del campo. ¿No sería hora de que en lugar de andar haciendo pre-campañas los candidatos del PRI, los del PAN, los demás partidos, en temas de quién se ve más, quién se menciona más? Empiecen a hablar de los grandes problemas de Guanajuato. Yo pienso que tienes toda la razón. Yo creo que los que estamos en un cargo público debemos de enfrentar esos asuntos. Yo he hablado del tema de seguridad porque, bueno, pues esa tarea que tuve legislativa no he metido o no he estado en otros temas como el del agua y como el del campo. Pero yo pienso que es hora que, que es el momento que todos hablemos, los que tenemos una, una tarea, pues de los problemas de Guanajuato. Vamos a hablar un poquito del PRI, de tu partido. Sí, con mucho gusto. Pues Enrico Ochoa vino y tú estuviste ahí, prometió que regresaba, que empezaba a tomar soluciones, que Guanajuato le importaba. Y luego, como suele ocurrir, en 30 días no pasó nada. Yo iría, yo iría más allá. Sí, sí quedó el presidente Ochoa de venir a Guanajuato. Cuando él, él, él prometió los 30 días para estar aquí, no había visto qué iba a suceder en el evento con la militancia. Estoy seguro que, que ya ahora trae una gran radiografía de lo que sucede en el PRI de Guanajuato, que la decisión que se tenga que tomar, si bien él dijo 30 días y no, no, no ha venido a los 30 días ni ha mandado al delegado, porque el problema es mayor a como él, en un principio, tenía esa información visualizado y sabía que el PRI no estaba bien. Los resultados del 2015 son muy claros. Tuvimos una catastrófica derrota electoral. Vemos que el PRI se maneja con una sola corriente al interior del partido, que lo sigue haciendo. Pero, eh, hay que darle tiempo al presidente Ochoa. No soy yo quien para, para justificarlo, pero yo le doy el beneficio de la duda de que él, de que él tomara una decisión muy importante para Guanajuato. Quizá, bueno, no se cumplieron, no, quizá no se cumplieron los 30 días, pero vendrán decisiones muy importantes para Guanajuato. No podemos seguir, eh, con esta misma estrategia al interior del partido. Los primeros molestos son esta corriente al interior del partido, eh, la actual dirigencia, porque, como lo hicieron anteriormente, querían la luz verde para renovar los consejos políticos municipales, para renovar el consejo político estatal, para, para renovar dirigencias de algunos organismos, eh, afines a ellos, y volver, volver a secuestrar el partido, y repartir, eh, solo con una corriente al interior del, de, de su grupo político al 18. Pero, como ya se dieron cuenta, que el CEN no va a permitir eso en Guanajuato, ni en ninguna otra entidad del país, vienen las molestas. Entonces, hay que tenerle tantita paciencia al presidente del Comité Nacional, y yo estoy seguro que con las acciones que él tome en Guanajuato, eh, nos va a dar, o le vamos a dar la razón. ¿Para lo que sea una intervención a profundidad? Va a ser una, va a ser una intervención a, a profundidad, Arnoldo, el país, eh, el PRI en el país no está en un buen momento, no podemos tapar el sol con un dedo, ni queremos, eh, las derrotas, eh, que tuvimos el 5 de junio, es un parteaguas en la historia del partido, equiparable a la pérdida de la presidencia de la república en el 2000, nos supimos reconstruir, ahora tenemos solo 16 entidades federativas, eh, saldrá Aguascalientes y llegará un panista, pero saldrá Oaxaca y llegará un PRI, entonces llega, llega el equilibrio, pero tiene que haber una, una reingeniería al interior del partido muy importante, eh, en donde, en donde, perdón que te interrumpa, pero, pero va en serio el tema, el tema de la corrupción, eh, en Guanajuato hemos visto temas, eh, en ese sentido, en este flagelo que lesiona a la sociedad y no podrán llegar en el 18 candidatos que estén manchados o presuntamente tengan, eh, actos de corrupción, eso, eso es invendible en el 18 aquí en Guanajuato y en otros estados, incluso para la presidencia de la república. ¿Cómo ves la llegada de Yulma Rocha en la Guanajuatense, esta vocería del Comité Ejecutivo Nacional en la Cámara de Diputados, Miguel? Bueno, Yulma Rocha, con paisana tuya, con paisana mía de Irapuato, con quien he tenido encuentros y desencuentros, siempre le debo de reconocer que es una mujer, eh, de talento, pero que además, eh, ese talento lo lleva siempre a defender al PRI, en las buenas y en las malas, ella ha sido una defensora del partido revolucionario institucional, eh, vaya, a mí me sorprendió muy positivamente aquel posicionamiento que tuvo cuando arrancó la legislatura actual y que dio la verdad un buen mensaje entre crítica, pero también tendiendo la mano a la negociación. Y ahora ella tiene, tiene una, pues, tarea importante en el Comité Ejecutivo Nacional que la posiciona incluso para las propias tareas del partido en Guanajuato. En cuanto al Comité Ejecutivo Nacional, yo he leído analistas, te he leído a ti y a otros importantes analistas en el Estado que hablan de que al CEN no le interesa a Guanajuato. Yo te puedo decir que ahora más que nunca al CEN le interesa nuestro Estado por la situación que está viviendo, por el número de votantes y por la gran batalla que tendremos en el 2018. Muy bien. Miguel, bueno, pues creo que le dimos una vuelta a todo, a lo más, a lo más amplio de este momento. Por fortuna platicamos contigo seguido, entonces hay que seguir así, ¿no? Yo te agradezco mucho la oportunidad, Arnoldo, decirte que, que bueno, pues esto que salió en el tema de Mitowski, como te he comentado, pues uno no puede hablar de sus aspiraciones, pero yo le quiero agradecer a aquellos priistas que, bueno, pues, en la encuesta y el público en general, los guanajuatenses, que, que bueno, que nos conocen y que creen en nosotros y que nosotros vamos a seguir trabajando al interior del partido. Yo estuve en Salamanca y en el Comité Municipal, pero también recorrí algunas comunidades. Es nuestra tarea legislativa, nuestra tarea en el Senado de la República. Acabamos de sacar, junto con el Senado Enrique Burgos, presidente de Puntos Constitucionales, y yo como presidente de la Comisión del Trabajo. Una gran reforma, Arnoldo, que si me permites rápidamente comentarla, la justicia laboral. Quiero decirte que en 99, el Senado en 99, senadoras y senadores que estaban presentes y que podían votar en el Pleno del Senado de la República, votaron a favor. No hubo una sola, un solo voto en contra. Es una iniciativa del presidente Peña con algunas adecuaciones que sugirieron los grupos parlamentarios. Fue una negociación difícil, pero bueno, pues estos temas, estas tareas que realiza uno, pues, es representando a Guanajuato. ¿La justicia federal se ascribe ahora al Poder Judicial? La justicia laboral va ahora a las juntas de coordinación y arbitraje. La federal pasa al Poder Judicial de la Federación a la Corte. Y en los estados, en este caso pasará al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, donde, bueno, pues Zona Franca, otros medios de comunicación han señalado el gran descontento de los empresarios, en concreto de León, sobre la corrupción y la falta de, pues, pues, resoluciones en las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Le van a dar presupuesto al Poder Judicial? Le va, se le va, eso ya ves que lo ve Cámara de Diputados, pues se le va a dar, se le va a dar presupuesto. Y los asuntos que están en las juntas, bueno, esos caminarán, tendremos que terminar el rezago, pero vendrán las leyes secundarias, que ya me va a tocar a mí como presidente de la Comisión de Trabajo coordinar. Y hemos tenido un gran acercamiento con los líderes obreros, en el apartado B, en el apartado A, perdón, las relaciones laborales entre empresas de iniciativa privada y los sindicatos. Y yo celebro que PRD, PAN, el mismo PT, el Verde, pues, se hayan sumado a esta iniciativa. Muy bien, Miguel. Bueno, nos estamos poniendo, porque sí parece una reforma trascendente. Muchas gracias, senador Miguel Ángel Chico, temas políticos, también legislativos, ya revisados aquí para usted. Vamos a una pausa, regresamos con un poco de información antes de la mesa de zona de juego.